Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía Ay, tierra linda Con el alma yo te canto esta canción Misionada es Chinampa en un lago escondido Es el soncle que busca en donde hacer nido Reilete que engaña la vista al girar Baila el son del tequila y de su valentía Que es Ginete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan su andar Es un sol con penacho y sarape veteado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia